Más torquetas en el monte y duermes entre este lecho. Si te casares conmigo, si, si, pastor, durmieras entre mi ospecho. Contesta el bien del pastor por entre tus pechos, no quiero. Tengo el ganado en el monte, si, si, adiós. Tengo que irme a por ello. Pastor, que estás en el monte y duermes entre la rama. Si te casares conmigo, si, si, pastor, durmieras en buena cama. Contesta el bien del pastor, con la cama no la quiero. Tengo el ganado en el monte, si, si, adiós. Tengo que irme a por ello. Mira que trenza de peludo, delgadina de cintura. Si te casares conmigo, si, si, pastor, o parias de mi hermosura. Contesta el bien del pastor, tu hermosura no la quiero. Tengo el ganado en el monte, si, si, adiós. Tengo que irme a por ello. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.